Y vuelve el burro arrepentido diría Era el perro Ah era el perro Y vuelve el perro arrepentido Resulta de que ya vamos en ruta hacia Misco Viejo Nosotros agarramos la ruta de Chimaltenango Y ahorita que pusimos weys Resulta de que hay que cruzar a la altura de San Lucas Y ahí está el cruce para agarrar a Misco Viejo Entonces Primer plancha Entonces ahorita vamos de regreso Ya retomamos el camino Recuerdo que acá hay un cruce muy importante Porque dice Pachalum A un costado está el cruce para Granados El Chol Rabinal Y justo si seguimos de frente Ahí dice Misco Viejo A 16 kilómetros Vamos a averiguar cuál es la traducción ¿Qué quiere decir Misco Viejo? Quiere decir ruinas de Misco Viejo Ruinas de Misco Viejo Ah la que bien miren 100 puntos Muchas gracias entonces Bueno amigos entonces ya saben la traducción Gracias muy buen día Dos kilómetros para llegar a Misco Viejo Mochileros Vaya que ha costado llegar a este lugar Unos minutos más tarde Llegamos acá dice Misco Viejo Buenos días mucho gusto Para ingresar al parque ¿Qué precio tiene? Son cinco centrales por precio Son cinco Ah bueno ¿Dónde podemos empezar a caminar? ¿De este lado o es de aquel? Y la entrada está ahí Entonces le vamos a cancelar Aquí comienza el mochilero en Misco Viejo Misco Viejo Misco Viejo ¡Gracias por ver! ¿De dónde vienen? De acá cerca. ¿Ah, sí? ¿Qué tal les ha parecido el lugar? Siempre hemos venido acá y siempre ha sido bonito. ¡Ah, qué bueno! ¡Qué bien, qué bien! A recibir ese airecito fresco y comer acá, ¿verdad? ¡Correcto! ¡Qué bueno, qué bueno! Entonces ahí nos vamos a ir a cansar y ahí nos guardan poquito. ¡Qué alzón! ¡Achala caminata! ¡Tres, dos, uno! Este sitio se dice que fue construido en el siglo XII. Aquí prácticamente Nisco Viejo está ubicado entre los ríos Vizcaya y el Motagua. Y es una de las civilizaciones más antiguas cachiquel. Su nombre ceremonial era Shuguá Nimaabaj, que significaba Frente a la Gran Piedra. La ciudad tenía una entrada secreta conocida como la Senda Sagrada. Cuando fue revelada Pedro de Alvarado, la aprovechó para atacar la ciudad. Ahora, en Misco Viejo, cuando alguien importante moría, se incineraba y después era depositado en vasitas que se colocaban en la base de las plataformas donde habían habitado. Las diferentes plazas, por ejemplo, de la ciudad disponían de un sistema de drenajes. Era realmente impresionante toda la tecnología que utilizaban en ese entonces. La ventana, la ventana, la pared, la pared. ¡Echo baile me da sed! Dicho juego tuvo un papel político y económico, que lo ubica dentro de las principales prácticas y rituales y de juego de la historia en las culturas mesoamericanas. Se conformaba de cinco jugadores. La puntuación se obtenía entre la suma y resta con rayas. Más que un deporte, el juego de pelota maya era un ritual que llevaba y giraba en torno a la competencia donde los participantes portaban y mostraban sus actitudes físicas. Más que un deporte, era un ritual que significaba la representación de una civilización. Así que, amigos mochileros, esperamos que les haya gustado este recorrido que preparamos para ustedes y nos vemos en una próxima... ¡Suscríbete! ¿Qué manda? ¿Qué manda de la hora que es? Sí, fíjense que pensamos que a las cuatro y media cerraban. No, a las cuatro es cierto. ¿Miren la hora? Sí, ¿no? Nosotros nos engañan. Sí, pues. Sí, nosotros pensamos que a las cuatro y media cerraban. ¡No, no! La gente nos entretuvo ahí. ¡Ay, qué! ¡No! ¿Cómo sacamos el carro? ¿Y ahora? Ya está cerrada con tres candados. Creo que vamos a tener que irle a pedir perdón. Disculpe el inconveniente. Nos dejaron encerrados. Nos dejaron encerrados. Gracias por ver el video. Nos dejaron encerrados. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!